A mi me gusta bailar Norteñas con S.A.X. Me estoy volviendo loco, de tanto imaginarte, será mi gran necesidad, esta maldita ansiedad, de regresar el tiempo en que estabas aquí, me estoy volviendo loco. De verte y no tenerte, eres mi falsa realidad, como te fuiste no lo explico, te has convertido en mi fantasma favorito. Como quisiera volver a amanzarte y nunca perderte, como quisiera que no te borraras jamás de mi mente, aunque sé que no es mi vida, no me puedes separar, De tu imagen no puedo porque siempre te llevo presente, como quisiera que no fueras solo una bella figura, como quisiera que fuera verdad esta ingrata aventura. Pero yo no me lo explico, si en algún lugar estas, ven a hacer realidad mi ilusión, mi fantasma favorito. Me estoy volviendo loco, de verte y no tenerte, Eres mi falsa realidad, como te fuiste no lo explico, te has convertido en mi fantasma favorito. Como quisiera volver a amanzarte y nunca perderte, como quisiera que no te borraras jamás de mi mente, aunque sé que no es mi vida, no me puedes separar, De tu imagen no puedo porque siempre te llevo presente, como quisiera que no fueras solo una bella figura, como quisiera que fuera verdad esta ingrata aventura. Pero yo no me lo explico, si en algún lugar estas, ven a hacer realidad mi ilusión, mi fantasma favorito. ¡Suscríbete al canal!